Mucha suerte, cuidado con las llaves, ya cometieron ese error antes. 3, 2, 1, combate. Comienza el circuito, bien lo decía Renzo, ya han cometido errores con las llaves. Mucha calma, mucha tranquilidad. El turno de Mario Iribarri y de Israel Dreyfus. Este combate es... Bacán, ya se va por el segundo candado Mario Iribarri, mientras que Israel recién está sacando el primero. Muy bien, es muy gracioso verlo a Israel con una llavecita, en un llavero con estrellita. Bueno, pero ahora como está enamorado, cualquier cosa puede pasar. Ah, sí, muy bien. Saca ventaja, entonces Israel lo empareja a Mario, ambos salen al mismo tiempo de la piscina. Vamos a ver qué pasa. Muy bien. Ya por la cullera. Tienen que retirar uno de los pañuelos para luego eso salir y atarlo en la torre que se encuentra en exteriores. Se va con todo Mario Iribarri, una pequeña ventaja para el equipo rojo. Vamos, chicos. Esta parte es peligrosa, pero obviamente están mojados. Los pañuelos tienen que trepar bastante alto para amarrar el pañuelo y luego ir al estudio para continuar con la competencia. Este es un circuito muy, muy extremo. Está con buena ventaja Mario Iribarri, se va con todo. Y escucha obviamente los comentarios de la cara del equipo rojo, que dice Israel que también se apure para ver qué es lo que pasa al final. Ya en el estudio, recuerden que tiene que pasar por los delfines y luego de eso tomar el primer cubo para posteriormente terminar con el armado de los cubos, tocar la campana. Vamos a ver qué es lo que pasa, entonces un poco de ventaja. Mario Iribarri, ¿dónde está Israel? Ahí está, recién está llegando. Recién está llegando Israel, nadie está dicho, puede alcanzarlo. Paco del primer cubo, va a tocar acá. Campanazo, el turno entonces para la China. Ah, no, Karen, perdón. Karen comienza. Karen Dejo comienza a sacar el candado, primer candado. Tiene que tocar la campana Israel para poder empezar. Campanazo, ahora sí, la chata Diana. Sale Karen. Muy rápido, sale Karen Dejo. Y ahora sí tiene que salir rápidamente de la piscina. Mucho cuidado, Karen, ahora sí baja por las escaleras. Se va por la cuillera, mientras que la chata Diana todavía sigue sacando el segundo candado. Ya saca el segundo candado, tiene que tratar de alcanzar entonces ahora Karen que ha sacado bastante, bastante ventaja. Vamos, Diana, nada está dicho. Ahora sí sale Diana Sánchez, capitana del equipo verde, que ahora va a tratar de recuperar un poquito el tiempo perdido. Se va con todo, tiene que retirar el pañuelo para colocarlo en la parte superior de la torre. ¿Qué les esperan ahora? Es el turno de Ernesto y de Cotto. Se va con todo la chata Diana. Vamos a ver si que logra alcanzar a Karen Dejo, que ya está del otro lado. Vamos, chicos. Muy rápido, la chata Diana tratando de... Alguiar el pañuelo de estar. Karen Dejo ya inician los delfines. Saca bastante ventaja entonces Karen para el equipo rojo. La supo aprovechar porque primero estuvo Mario Iribar. Vamos a ver si la chata Diana puede recuperar el tiempo perdido. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nada está dicho, faltan varios cubos todavía. Ya va. Va entonces la chata Diana, se dirige al estudio para ir por el segundo cubo. Uy, se arrebala. Cuidado, Karen Dejo, se arrebala. Casi, casi se cae el cubo en la cara. Se cae el cubo. Camarazo. Se cae todo. Y sale Cotto. Cubo número dos para el equipo rojo. Bueno, mano, le cayó el cubo en la cara. Porque obviamente está... Están mojados todos los chicos luego de salir de la piscina. Se va Cotto por el primer candado. Tiene que aprovechar la destaca del teclado Karen Dejo. Y recuerden que hoy, a las nueve de la noche, no se lo pueden perder, Avenida Brasil. Tremenda, tremenda telenovela que de verdad ha causado furor en muchísimos países. Muchísimos... ¿Va, Tieto? ¿Récord de la mano? No, no. No, olvídate. Vamos, 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 acuérdense. Y ha abierto el récord de sintonía en muchísimos países. Cotto ya se encuentra ya sacando el segundo candado. Mientras que Ernesto reciba por el primero. Cotto ha desperdiciado el tiempo que había sacado Karen Dejo. Aquí si Ernesto viene con toda la costura del mundo como para poder recuperar el tiempo perdido. Ya saca un candado y ahora sí. Misma condición. Muy pareja la competencia. Se acorta la distancia. Sacó el candado rápidamente. Cotto. Uy, ahora sí, pasó adelante el equipo verde. La ventaja que tenía el equipo rojo la perdió. Vamos, Cotto. Pasó adelante el equipo verde. Le pide calma, Mario, a Cotto. Pero se demora demasiado la hora del récord mientras que Ernesto ya está del otro lado subiendo la torre. Dice Cotto que no abre el candado. Pero acá le dicen que todos son iguales. Vamos, vamos. Todas las llaves son iguales. Es exactamente lo mismo para todos. Fremenda ventaja que tenía el equipo rojo. Ahora no la supo aprovechar Cotto. Y eso lo aprovecha justamente Ernesto para darle la ventaja a su equipo. Ya se encuentra en el estudio. Está camino al estudio. A punto de iniciar los delfines. Y esto sigue cuando el candado no sale de la cola, Cotto. En esa red se me parece que se habría golpeado la mano derecha pero se va con todo igualmente para poder obtener el cubo número tres. Ahora sí, por fin. Para el equipo verde. Por fin, Cotto. Vamos, Cotto, apúrese. Nada está dicho. Hace poco pasó lo mismo con el equipo verde. Sale Cotto. Capanazo, comienza Yamila. Yamila está en la piscina empezando con el primer candado que lo casi, casi, casi lo habré. Ahora tiene mucho problema Cotto para pasar por la cullera. Ahora sale a resumen la cullera. Tiene que sacar el pañuelo y amarrar en la parte superior del andamio. Cotto. Perdió mucho tiempo porque Yamila ya está trabajando los candados en la piscina, en la jaula. Vamos a ver si, a diferencia del equipo rojo, ellos sí logran mantener la diferencia que habían obtenido. Bastante intenso, está volviendo cara a cara. Oh, sí, realmente intenso. Se han dicho sus verdades. Y creo que se lo pueden tomar de la mejor manera cada uno de ellos. También para saber mejorar sus, de repente, uno. Uy, sacó, sacó, sacó el primer, sacó el primer candado Yamila. Mejora como si uno de sus defectos. Tremenda. Uy, se va por el segundo candado Yamila. Y espera Paloma. Cotto todavía no llega a tocar la campana. Está esperando Paloma. Y ahora vamos a ver que toque la campana. Ahora sí, campana. Paloma Fusa. Vamos a ver si alcanza Yamila. Tiene la obligación de apurar. Porque Yamila está del otro lado. Y ya sacó el pañuelo. Tiene que subir a la torre. De aproximadamente cinco metros. El primer candado entonces para Paloma Fusa. Paloma con mucha calma se va por el segundo candado. Tratando de estirar la marcha para así poder alcanzar a Yamila, que ya está bajando del andamio. Sacó el segundo candado. Turno para Paloma. Vamos, Paloma. Cuidado. La Paloma Fusa. Cuidado, no se caiga. Yamila ha sacado muy buena ventaja. Pero Paloma no se rinde y quiere alcanzarla. Espera Jinko. Espera Giacomo. Vamos, Yamila. Yamila, 3 a 3 hasta el momento. Pero Yamila podría darle con una campanada. El punto número cuatro del equipo verde. Y mantener esa ventaja. Porque se invertieron los papeles hace poquito. Y ahora recién Paloma Fusa está anudando el pañuelo. Además, Yamila en el último grupo peldaño del Cines. ¿Quién? ¿Quién? A ver, Yamila. ¿Ha salido por el lado de los delfines? Creo que Yamila tiene que repetir. Jinko no puede comenzar porque parece que Yamila tiene que repetir porque por los delfines salió del costado y tiene que salir por la parte delantera. Yamila tiene que hacer nuevamente el recorrido de los delfines. Yamila, si me estás escuchando, Yamila salió por el costado. Uy, se puso muy pareja la competencia por el error de Yamila. Que salió por el lado. Incorrecto, pero no debía salir los delfines. Creo que la otra vez le pasó lo mismo a Yamila. La otra vez cometió un error muy similar. Paloma se va con todo, ¿eh? Paloma viene con toda la actitud, con todo el carácter como para poder recuperar el tiempo perdido. Y siguen las instrucciones de Karen. Tocan el campanazo. El turno ahora para Giacomo. Ambos están en las mismas condiciones. Muy parejo. Bueno, bueno, vemos que Giacomo ya tiene el primer candado afuera. Giacomo todavía intenta. Giacomo ya tiene el segundo candado. Giacomo, Giacomo, el primer candado. Candazo que me cae en el pie. Sale la jaula Giacomo. Giacomo va a tratar de recuperar nuevamente la ventaja. Pero no sé qué tan sencillo sea ya que Giacomo está saliendo de la jaula y tratará de alcanzar en estos instantes a Giacomo. Vamos ya con Púrez. Va Giacomo. Giacomo una buena ventaja a favor del equipo verde. Tratando de recuperar el error que había cometido Yamila. Se va por el quinto pañuelo para el equipo verde, por el quinto jugo y por la posibilidad de llevarse el circuito extremo. Y quieren saber por qué la telenovela Avenida Brasil ha sido récord de 5.000 en muchísimos países. No se despegue de ATV porque a las 9 hoy se estrena Avenida Brasil. Realmente espectacular, se las recomiendo. Se ha vendido a más países, a muchos países. Ha batido récords. La verdad que va a estar espectacular. Una historia muy buena. Y los actores que tienen la verdad son buenos días. Se va con todo a Genco ahora sí con la ventaja que tiene a favor del equipo verde. Vamos a ver, tiene que ir con todo ya, como si quiere obviamente recuperar el tiempo perdido. Bueno, ha sacado bastante ventaja. Genco va a colocar el cubo y tiene que tocar la campana. Ahora sí, Capanazo empieza Lucía. Ya tiene el primer candado afuera. Se va por el segundo candado Lucía. La china está esperando que ya como agarre el cubo, lo coloque y luego toque la campana. Capanazo, comienza la china. Este es un duelo también muy personal entre la china y Lucía. Oye, cinco cubos para cada uno. Esto lo definen ellas. Esto lo definen ellas. Sí, esto lo define Lucía. Esto lo define la china. Está entre ellas. Vamos a ver. La china ya saca el candado. Se pone muy pareja la situación. Vamos a ver qué pasa entre la china y la china. Entre el equipo rojo y el equipo verde. Llegamos trasladando también hacia el estudio. Y está por la cullera Lucía. Está por la cullera la china. Uy, uy, uy. Ahora la china quiere recuperar el tiempo. Y ahora, muy pequeña la ventaja para ambas. Se va con todo. De ellas depende el triunfo de sus equipos. Son 300 puntos para cada equipo. Vamos. Se va con todo Lucía. Va la china. Ya está trepando Lucía. Agolcho, ya trepó Lucía. Está trepando la china. Dios santo. ¿Qué pasó, Fray? Y ahora sí empieza el decencio. Empieza a bajar. Se va con todo. Ahora sí. Debe estar entrando ya en este momento. Lucía y la china. Muy cerca. Ay, ay, ay. Se pisan los talones. Y ahora sí. Ingresa Lucía. E ingresa la china. Acá se define. Acá se define. ¿Quién coloca primero? Ahora. ¿Quién tuvo? Muy pareja la competencia. Muy pareja la competencia. Vamos a ver qué sucede. La china cansada. Lucía agotada. Lucía se resbala. La china alcanza. Muy parejo. ¿Qué está el final? ¿Qué está el final? Va Lucía. La china se resbala. Vamos, China. La cara de nervio. La china comete el error. Va a colocar el... No, tiene que colocar el cubo de manera correcta. Ahora sí. No. No. Se confunde. No sabe lo que está haciendo. Se confunde. No sabe. ¡Ah! Punto para el equipo verde. Y la competencia se la lleva el equipo verde. Confusión por ambas combatientes. Errores uno tras otro. Y esta competencia llegó gracias a quien nos ha ido de claro. ¿Por qué? Si un marciano te invita un marciano. O si un perro te toca el piano. O si simplemente te dio ganas de hablar con tu hermano. Llama nomás. Llama nomás. Te da 25 céntimos el minuto. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!